generalmente se termina arreglando todo, digo, pasará más tiempo o menos tiempo, pero generalmente se termina arreglando, tal vez se echa alguien en el piso y... Sí, no creo que... En un móvil, en un móvil, en un móvil, porque hay como reglas en la tele también, el piso es una cosa, el móvil es otro... ¿Es más top el móvil? No, no, lo más top es el piso, es el piso, hay como una escala, ¿no? Digamos, primero salís por teléfono, después vas al móvil, después llegas al piso, después se tiran a la basura. Yo, lo más lógico, en vez de dar por la tele estas imágenes que no tienen nada que ver, que se encuentren mano a mano, hablen, y si tienen que pelear, que se peleen en una habitación y que arreglen... No tenemos por qué enterarnos de los problemas que tiene el señor Real con el señor Echar. Yo tengo la solución, Charri, muy fácil, a ver, prepárate, Pablito, si no te gusta lo que dice Real, muy fácil, Carta Documento, Carta Documento... ¡Va! Carta Documento... Vamos con todo... No, 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 no... No, 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 no... No puedo salvar... Carta Documento, Carta Documento... Si se crenan todos los que sean para allá... Carta Documento, Carta Documento... ¡Qué barbaridad! muy bien